El COE provincial presidido por Hernán Crespo, gobernador de la provincia, manifiesta que se ha tomado la decisión de autorizar la reactivación del transporte de buses interprovincial e intraprovincial, bajo estrictas normas de seguridad. Depende de las operadoras y de los diferentes COEs cantonales para entrar en funcionamiento. En concreto, ayer el COE provincial, lógicamente, reconoció las competencias que tiene la mesa técnica número tres, que básicamente está presidida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ANT, Hidrocarburos, bueno, y eventualmente algunas otras áreas de la función pública, para que hagan un estudio pormenorizado y recepten las inquietudes de las operadoras y también las resoluciones de los COEs cantonales. Esto en base a que se ha hecho un trabajo muy sostenido, hemos conversado personalmente con las operadoras, hemos estado en el sitio, incluso hemos hecho inspecciones visuales, puntuales de las unidades y vemos que se están adecuando exactamente a los requerimientos que tiene el COE nacional, sobre todo en relación a los temas de bioseguridad. Yo podría decir que con el informe que tenemos de la mesa técnica número tres, el transporte intraprovincial y interprovincial en la provincia del Cañar está autorizado, está autorizado, es decir, está en plena vigencia la ciudadanía, la población tiene este servicio y ya depende de las operadoras que entren a funcionar. De igual manera, Crespo puntualizó un tema importante sobre las paradas intermedias. Lo único que valdría la pena puntualizar es que en el tema de las paradas intermedias, que era un punto que estaba por resolverse, únicamente el Cantón Atroncal ha presentado la propuesta que ha sido aceptada. Por lo demás, con el simple anuncio del COE nacional, podía haberse reanudado la actividad, pero las operadoras no estuvieron de acuerdo en todos los mandatos que tenía la semifrección amarilla y por lo tanto hemos ido evacuando las inquietudes. En la medida de que vayan dándose los hechos, las operadoras y los COE cantonales podrían, y de hecho entiendo lo van a hacer, presentar sus requerimientos a la mesa técnica, les recomendamos que lo hagan a la mesa técnica 3, para que vayan tomándose las respectivas evaluaciones y vaya modificándose ya el tema de paradas intermedias, por cuanto el asunto de los terminales terrestres ha sido solventado. Uno, en el hecho de que el Cantón Atroncal habilitó ya un terminal terrestre provisional con todas las medidas exigidas y también porque la municipalidad de Azogues y la municipalidad del Cantón Cañar también autorizaron el uso del terminal. Informo para Noticiero Contacto, Jonathan Bustamante.